Y nos vamos a ir a otro sector de la ciudad de Córdoba justamente para hablar con el doctor Humberto de Olisi salvo de hablar con una dama para hablar de la problemática de la mujer y le pregunté justamente ¿la endometriosis la puede sufrir cualquier persona? o sea, ¿cualquier mujer? Toda mujer puede padecer de endometriosis exactamente, es una buena pregunta lo que queremos ver o lo que queremos dejar claro más allá de eso es que tenemos tratamiento o sea, no tenemos cura para la enfermedad pero tenemos tratamiento tratamiento sintomático es decir, que podemos curar el síntoma podemos hacer que la paciente si la endometriosis es diagnosticada a tiempo podemos hacer que la paciente logre todos los embarazos que quiera y viva sin dolor por lo menos en la mayoría de los casos obviamente hay casos que son difíciles y que nunca el 100% en medicina pero que quede la conciencia de que podemos tratar la sintomatología de endometriosis dando una buena calidad de vida al paciente y dejando que ella logre tener todos los embarazos que quiere por supuesto, condición sine qua non es un diagnóstico precoz y un buen tratamiento y otra vez nos vemos en el próximo polo